Tú te convertiste en agua Paseando por mi cuerpo Y ahora eres mi necesidad Tú eres como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas No había podido descifrar tu silueta Yo nunca había visto cosas tan perfectas Yo quería que mi alma te sienta Baby, baby Yo loco pa' ver si tu alma contesta Tú eres como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas En una simple gota veo tu reflejo Como un rayo de luz te cuelas en mis pensamientos Que nadie imagina lo que tú y yo hacemos Cuando la noche es cómplice de nuestros besos En ti me quiero perder, respirar de tus pies Lo quito a poco hasta que el alba despunte al amanecer Tú sabes, mi niño, que esto es puro fuego Solo Dios sabe, vida mía, lo que yo te quiero Tú eres como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma, con calma Con calma, con calma Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Tú sienta nada de lo menos Manuel de Diego Padruc Sí, cruzme a mí Desde Málaga pa'l mundo